El rezo del santo rosario ha producido más milagros que cualquier otra cosa y también que cualquier otra oración. Así por ejemplo, el 8 de agosto de 1985 la Virgen de Međugorje dijo Revestíos de la armadura contra Satanás y vencedlo con el rosario en la mano. Lo que es especialmente importante cuando estamos en medio del mayor ataque del maligno en los últimos siglos. Y además el rosario te instruye en la fe. Si piensas que no sabes ninguna cita bíblica, pero oras el rosario, en verdad sabes 20 citas bíblicas. Cada misterio es una cita. Por ejemplo, el primer misterio gozoso, el anuncio del ángel Gabriel a María Santísima, es la cita bíblica del Evangelio de San Lucas 1.26.38. Cada misterio es una acción central que realizó Jesucristo o que sale de las Escrituras. Con el rosario puedes meditar la Sagrada Escritura y el rosario, como las Escrituras, producen milagros. En este video te queremos recordar una serie de milagros impresionantes que ocurrieron gracias al rezo y a la fe en el rosario de diferentes personas en el mundo. Recuerda que el texto de lo que hablamos lo puedes ver por un link que te dejo en la descripción de este video. Y te sugiero suscribirte a nuestro canal haciendo clic en la campanita que dice Todas, suscribirte a la newsletter de Foros de la Virgen María y a nuestro canal de Telegram donde verás materiales que no permiten circular por otras redes. El primer milagro es cómo apareció el rosario en la vida de los creyentes católicos. Fue porque la misma Virgen se lo entregó a Santo Domingo de Guzmán, el español fundador de la Orden de los Predicadores Dominicos. Resulta que Santo Domingo no sabía cómo vencer a los herejes alvigenses de su época, en el 1200. La herejía alvigense negaba que Jesús fuera Dios, los sacramentos y la verdad de que María es la Madre de Dios. Santo Domingo había entrado en coma por las flagelaciones a las que se sometía, buscando del cielo una ayuda para vencer a los herejes. Y en el sueño profundo se le apareció la Virgen. Le entregó el rosario y le pidió que se rezaran 150 de Marías y le prometió una gran conversión si propagaba su devoción. Así el rosario se mantuvo como la oración predilecta durante casi dos siglos. Y cuando la devoción empezó a disminuir, la Virgen se apareció a Alano de la Rupe y le dijo que la reviviera. La Virgen también le dijo que se necesitaría volúmenes inmensos para registrar todos los milagros logrados por medio del rosario y reiteró las promesas dadas a Santo Domingo referentes a su rezo. La primera de ellas es que quien rece constantemente mi rosario recibirá cualquier gracia que me pida, dijo. Luego, en el 2002, San Juan Pablo II agregó los misterios luminosos con otros pasajes que se necesitaban recordar de los evangelios. Otro milagro atribuido con justeza al rezo del rosario es el triunfo de la cristiandad contra los moros en la batalla de Lepanto en tiempos del santo padre Pío V, quien estuvo en el papado desde 1566 a 1572. Los musulmanes controlaban el mar Mediterráneo y preparaban la invasión a la Europa cristiana. Y el 17 de septiembre de 1569, el papa solicitó a la cristiandad que se rezase el Santo Rosario. Y el 7 de octubre de 1571, se encontraron en el Golfo de Corinto, cerca de la ciudad griega de Lepanto, las flotas cristiana y musulmana, que era muy superior en buques y en número de hombres. Las tropas cristianas rezaron el Santo Rosario con mucha devoción. Y al final de largas horas, los cristianos obtuvieron la victoria. En Roma, en tanto, el papa recitaba el Rosario con unción. Y de repente, a la misma hora del triunfo, tuvo la certeza de que los cristianos habían vencido por intercesión del Rosario y la Santísima Virgen, lo que anunció con lágrimas en los ojos. Agradecido con Nuestra Señora, Pío V instituyó la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias y agregó a las letanías de la Santísima Virgen el título de Auxilio de los Cristianos. Y más adelante, Gregorio III cambiaría el nombre de la fiesta a la de Nuestra Señora del Rosario. Otro caso milagroso es el de Bartolo Longo, que nació en 1841 en una familia católica devota en Nápoles. Pasó por el satanismo y terminó beato consagrado por San Juan Pablo II el 26 de octubre de 1980, quien le llamó el hombre de la Virgen y el apóstol del Rosario. Bartolo tuvo una conversión milagrosa y en 1870 se sumó como laico casado a la Tercera Orden de los Domínicos y se dedicó a una vida de penitencia por sus pecados. Tuvo una inspiración divina y se ató a la promesa de la Virgen que iba a ayudar en todas sus necesidades a los que propaguen el Rosario. Se dedicó a restaurar la capilla en ruinas de Pompeya, le donaron una imagen de la Virgen que estaba carcomida y la restauró y hoy es la imagen de Nuestra Señora del Rosario de Pompeya. Y en la medida que Bartolo Longo continuó su trabajo de propagar el Rosario, los miembros de la capilla crecieron y los milagros por esta oración se multiplicaron hasta serlo beato. En 1894, Bartolo y su esposa dieron la iglesia al cuidado del Vaticano. En tanto que en el siglo XX, en plena Segunda Guerra Mundial, ocho misioneros jesuitas alemanes que rezaban el Rosario todos los días fueron salvados de la devastación de la bomba atómica lanzada en Hiroshima a un kilómetro de la casa donde vivían. Estos hombres eran milloneros y se les había permitido estar en Japón cumpliendo funciones de evangelización en plena Guerra Mundial. Y el 6 de agosto de 1945, una bomba atómica fue lanzada sobre la ciudad de Hiroshima, Japón, con el resultado de 14.000 personas muertas y otras tantas heridas. Los sacerdotes jesuitas no sufrieron la radiación a pesar de la extrema cercanía del epicentro, solo algunas lesiones leves. Y siempre afirmaron que se salvaron porque en esa casa se rezaba el Rosario. Anexa estaba la iglesia que quedó totalmente destruida. Ellos siempre testimoniaron. Creemos que sobrevivimos porque vivíamos el mensaje de Fátima. Nosotros vivíamos y rezábamos el Rosario diariamente en esa casa. En tanto, otra historia milagrosa sucedió 10 años más tarde, cuando una cruzada del rezo del Santo Rosario puesta en marcha por el padre Petrus, sacerdote franciscano, que liberó a la católica Austria del comunismo. Se logró que 70.000 personas reserran el Rosario diariamente por esa intención. Hasta que en el aniversario de la primera aparición de la Virgen en Fátima, el 13 de mayo de 1955, el régimen ruso firmó el acuerdo para salir de Austria sin violencia en heridos. Los historiadores y estrategas militares aún no pueden explicarse cómo Rusia abandonó a Austria. Brasil también fue salvado del comunismo entre 1962 y 1964 debido al rezo del Rosario. Cuba había caído a los soviéticos en 1960 y Brasil era otra conquista planificada. El presidente de Brasil, Joao Goulart, empezó a instalar comunistas en altos cargos gubernamentales y quería convencer al pueblo de las bondades del régimen. Y entonces el cardenal de Barros Cámara apeló al catolicismo del pueblo brasileño y dijo al pueblo que según la Virgen de Fátima, con oración y penitencia se iba a salvar. Mientras el presidente Goulart se burlaba del Rosario en un discurso. Y con la ayuda del cielo y la fuerte influencia del cardenal de su obispo de Barros Cámara, doña Amelia Bastos, cuyo marido era un antirrojo, reclutó la impresionante cantidad de 600.000 mujeres que marcharon en San Pablo para rezar el Rosario por la paz. Denominaron a su iniciativa Marcha de la Familia con Dios hacia la Libertad y declaraban Madre de Dios nos libre de la suerte y el sufrimiento de las mujeres mártires de Cuba, Polonia, Hungría y otras naciones esclavizadas. Bajo la presión creciente del murmullo de los Rosarios, el primero de abril de 1964 el presidente Goulart abandonó el país con los suyos. La amenaza había sido conjurada por el rezo de las Ave Marías. Mientras que en 1986 se produjo el milagro de la caída del régimen dictatorial en Filipinas. Y así dejó el poder la violenta y corrupta familia Marcos y subió a la presidencia Corazón Aquino, cuyo marido había sido asesinado brutalmente frente a ella. Marcos había convocado a elecciones anticipadas el 7 de febrero de 1986 para perpetrar un fraude. Entonces el Cardenal Sin de la Alquidiócese de Manila instó una protesta pacífica y el pueblo católico salió en tropel. Rodearon a los tanques de guerra y a los soldados armados, rezando el rosario y cantando canciones religiosas y de protesta. Y como resultado, los integrantes del ejército se unieron al pueblo y pacíficamente asumió a Aquino. Otro triunfo del rosario. Bueno. Hasta aquí lo que te queríamos contar de los milagros más impresionantes del Santo Rosario, que son un signo de esperanza ante los ataques que está sufriendo la humanidad. Hay muchos más casos, como el rosario que se transformó en oro puro en Međugorje o el de Alfonso, rey de León y Galicia, que se salvó del infierno por haberse colgado un gran rosario en su cinturón y siempre lo llevaba consigo, aunque nunca lo recitó el mismo. Pero su mérito fue que muchos por verlo lo hicieron y eso pesó más en la balanza celestial que sus pecados por intervención de la Santísima Virgen, según la leyenda. Probablemente en tu vida haya muchos milagros por la intercesión del rosario. Y me gustaría preguntarte ¿qué grandes tipos de milagros producidos por la intercesión del rezo del rosario conoces? Por ejemplo, ¿qué te han sucedido a ti o a gente que conoces? Ahora, si te gustó este video, es muy importante en estos momentos que lo compartas y nos des un me gusta, porque de esta forma obligamos a la red a que muestre este video a más gente ya que las redes no suelen hacer circular mucho los videos con este contenido y hay mucha gente que necesita conocer esto. Y también déjanos tu comentario. Mientras tanto, verás en pantalla algunos videos más que hemos realizado sobre este tema que te recomiendo mirar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!